Informativo MiraTV Estos organismos atienden a muchísima gente Hay mucha necesidad Sabemos que Venezuela vive un proceso económico desfavorable Para la mayoría de los venezolanos Pero de manera muy particular Para las personas que tienen menos recursos económicos Ese es a fin de cuentas el gran tema Y estas misiones de alguna manera van mejorando Mejoran y apoyan esta circunstancia a nivel favorable Es por eso que nos parece bien importante tener a Luis con nosotros Luis, gracias por estar aquí Gracias por la invitación, de verdad Un placer para mí y para todos tus televidentes Y de paso que somos amigos que estamos chavos Nos conocemos hace mucho tiempo Tú vienes de una familia de gran prestigio Gente buena, trabajadora, también política Te tienes ahí tu estirpe Y bueno, mira, vienes a trabajar en algo Que es tan político, tan fuerte O sea, tan cercano a la gente Sí, acuérdate que nosotros Lo primordial para nosotros es el tema social Yo vengo de una familia En la cual ha sido toda la vida de izquierda Y en la izquierda siempre lo social es fundamental Y así como venimos trabajando de la mano Con lo social Venimos ayudando a nuestro gobernador Y a nuestro alcalde En el tema social En el sistema de misiones de grandes misiones En el municipio, bueno El alcalde me dio la responsabilidad de asumirlo Y yo con mucho orgullo Asumo mi responsabilidad Y bueno, por parte de la gobernación La compañera Zulie Briseño Que es la directora del Estado del sistema de misiones Y el gobernador me dio la tarea de asumir El Ejaltos Mirandino Del cual, bueno Vengo haciendo una tarea importante Conjunto con unos compañeros que tengo En San Antonio Carrizal ¿Y cuál es, digamos, el rol fundamental? Vamos a empezar por lo de las misiones y grandes misiones O sea, ¿qué es lo que ustedes hacen en esta circunstancia? Nosotros tenemos activas 27 misiones sociales Incluyendo, mira, alimentación En Huaycaipú En Huaycaipú Las casas de alimentación son un papel fundamental Dentro de algunos sectores vulnerables de la sociedad Porque nosotros nada más Las casas de alimentación atienden Una cantidad de gente importante Hasta 200 personas en esta vulnerabilidad Eso es importante Para un municipio En el cual tenga algún tipo de vulnerabilidad Ejemplo Claro Tenemos En Paracoto Tenemos una casa de alimentación Que te atiende hasta 200 personas diarias Le dan su alimento gratuito Eso es algo que es relevante Nosotros tenemos 15 casas de alimentación en el municipio Y ahorita La propuesta es que por cada base de emisión Tenemos 6 bases de emisiones Que están fortalecidas Y tenemos 3 en construcción Y esas bases de emisiones Nosotros queremos que cada base de emisiones Tenga su casa de alimentación Es un solo programa Ahora, por ejemplo Esa misión de la casa de alimentación Donde van personas que no pueden No tienen acceso a los alimentos A comer Que no tienen, si tienen Pero con mucho Con precariedad Claro, con precariedad ¿Cuál es la idea de esas misiones? ¿Mantener, digamos, activa esa posibilidad Que vayan a comer personas que no? ¿O coadyuvar a que salgan de ese estado de pobreza? Coadyuvar a que salgan de ese estado de pobreza Esa es la verdad La verdadera Cuando tú le preguntas Ajá, mira Yo te tallo y te peso Y si tienes la necesidad De que yo te ayude A las personas vulnerables Nosotros siempre hablamos Del niño, niña, adolescente Más las personas adultas Porque debe suponerse Que tú estás en un estado de transición Cuando empiezas O cuando vas terminando ¿No es así? O sea, le dan preferencia A las personas de la tercera edad Y a los más jóvenes A los niños, niñas, adolescentes Así mismo es Y a las personas que no tienen empleo Que no les alcanza Claro, por supuesto Todo eso pasa por un proceso El proceso es talla y peso ¿Quiénes hacen la talla y peso? En este caso El tema de nutrición La gente de nutrición Tiene su balance Nosotros siempre decimos Que no es necesario Que sea la gente de nutrición Sino que cualquier doctor Me talle y me pesa ¿No? Eso también es verdad Eso es por el lado de ahí Tenemos también misión Como Misión José Gregorio ¿No sabes cuántas personas Tenemos nosotros Con discapacidad En este municipio? Entonces nosotros venimos Con José Gregorio Hacemos un estudio O vamos ¿Qué atiende? Que específicamente ¿Qué aspecto? Personas con discapacidad O sea, la verdad Personas con un estado de discapacidad O con alguna condición De discapacidad Esa es la palabra exacta Hay unas personas Que no les gusta Que hablen sobre el tema De discapacidad Nosotros tenemos Un eslogan dentro De ese esquema De discapacidad No vean mis discapacidades Vean mis capacidades Eso nosotros Es algo que venimos Trabajando con ellos ¿Y ellos ¿Qué pasa con esas personas? ¿Los ayudan a hacer cosas? ¿Cuál es la atención? ¿Qué es lo que hacemos Nosotros con ellos? Ellos tienen una especial atención Con un carnet Que se llama carnet de discapacidad Ellos por ese carnet de discapacidad Les llega un bono Que es el bono de discapacidad ¿Que eso es por el carnet de la patria? Que eso no es un carnet aparte ¿Otro carnet? Otro carnet que sacamos nosotros Por Conagri Eso ahorita en la dirección Que acaba de inaugurar El ciudadano alcalde Que queda en Donde está el banco industrial Ajá El que es frente al hito Ahí tenemos ahorita El compañero de Conagri Lo que llamamos el llano Pues de los teques El llano El llano de los teques Ahí este En otro dice Frente a la parada Caracas los teques Ajá Este Ahí tenemos el compañero de Conagri Que viene y le saca el carnet Ese carnet venía O sea que si una persona Que tenga algún tipo de discapacidad Quiere sacarse el carnet Puede ir para allá Puede ir Y le dan un bono Y el carnet No es que le den el bono Después que Le dan el carnet El carnet Después con eso venimos Y se lo escaneamos Para el bono de discapacidad Ah ok Y ese bono es mensual Es mensual ¿Cuánto le dan de bono? No lo sé Eso es otro tema Eso no lo manejamos Nosotros Pero ustedes hacen esa coordinación Nosotros Claro Para que tenga su carnet Y tienen ellos que tener algún tipo de Digamos de Trámite Anteposterior Para poder acceder a ese carnet Ese carnet se saca Primero se hace la atención Con José Gregorio José Gregorio viene Y lleva a unos especialistas Los especialistas Lo ven Lo examinan O sea con la misión Con la misión José Gregorio Es que ellos van casados Porque no es que viene José Gregorio Es que ellos van casados La misión José Gregorio Y con Aldi Vienen casados Entonces Una cosa conlleva a la otra Perfecto Entonces Esa cosa también nos lleva A que el Somos Venezuela Vienes y nos escaneas Entonces son Esos tres pasos fundamentales Que son los que hacen Que tú tengas tu carnet de discapacidad Perfecto Eso en este ámbito De esta misión Tú sigues son 27 Si Si nos podemos hablar Duramos todo el día Hablamos Eso es lo importante Por lo menos Me gustaría de verdad Enfocar este programa En que las personas Sepan cómo acceder Las personas que no tienen Mucha gente tiene dudas Por ejemplo Personas que tienen carnet en la patria Y bueno ¿Por qué no me llega el bono? O sea Ese tipo de inquietudes Que tiene la gente Sí, mira ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver ese problema? Que hay personas que dicen Que es aleatorio O sea Es como por suerte ¿En qué consiste ese sistema? No, no, no Cuéntanos Eso no es aleatorio Eso es Que hay personas Que a lo mejor Le viene un bono Y lo dejan ahí Acumulando Y entonces la gente El mismo sistema dice Que es que no estás en el país No lo necesita O estás fuera del país Automáticamente El sistema te bloquea Bloquea a la persona Bloquea ¿Qué otra cosa pasa? Que de repente Ahorita en el tema pandemia Tú tenías que vacunarte Y caer en tu sistema patria Que te pusiste la vacuna Si no te la pusiste Porque el sistema piensa Que no estás en el país Entonces ¿Qué pasa? O sea Tú no cargas Lo que el Son pequeñitos detallitos Que la gente no sabe Ejemplo Tú me has hablado ahorita Del tema En el caso de la gasolina Si la gente A lo mejor No tiene el dinero completo En patria Para que le descuenten la gasolina Puede pasar eso Te bloquean O sea la persona Tiene que tener el dinero En el caso de los cupos De la gasolina Claro Que es muy importante Porque muchísima gente De verdad que De verdad Sin el cupo está frito De la gasolina Ahorita está demasiado caro Nosotros hemos atendido Nosotros hacemos Todos los días Desde la casa Del Partido Socialista Univenezuela Del cual yo soy miembro Activo Tenemos todos los días De lunes a viernes Jornada de actualización De carnet Una jornada gratuita Ahí no se le cobra Medio a nadie Entonces cualquier persona va Eso es importante Que tengan una duda Con el carnet Que piensen que está fuera Del país Que no sé qué cosa Puede ir allá Actualiza su carnet Actualiza su carnet Y debería funcionar Todo correcto Creo que lo que pasa ahí Actualizamos los datos Lunes, martes y miércoles Jueves y viernes Que es cuando abre la página La página, esos son Unos links especiales Que tiene el Somos Venezuela Que son unos links especiales Que son los que hace Que abra la página Desbloqueamos otra vez A la persona Por ejemplo Tú vas con tu carnet Me entregas el carnet Desbloqueamos el carnet Lo que llaman Que escanean el código Así que lo escuchaba La gente dice Escaneo No, es desbloqueo El código Después que yo desbloqueo El código Vengo y escaneo Para actualizar Para volver a A actualizar Lo que tú vayas De repente tú me dices Mira, es que yo no estoy cobrando Hogares de la patria Entonces te actualizo Para hogares de la patria Así como la persona Que me dice Mira, es que no me llega El bono de La guerra económica El bono de la guerra económica No es un bono En el cual Lo asume Lo asumimos nosotros Por escaneo Eso es un bono Que es especial ¿De quién? Del interrector Donde tú trabajas O sea, por ejemplo Los empleados públicos Tienen derecho Para ese bono Pero eso no le corresponde Porque me llegan casos Como ese Que quieren el bono Que no le llegó Que anunció el presidente No, mire señora Pero usted no es empleado público Señor Y no le corresponde Ese bono Por ejemplo No, sí le corresponde el bono Lo que no nos corresponde O sea, si es empleado público Le corresponde Exacto Pero es para empleados públicos No para personas Que no hayan sido empleados públicos Pero que tengan el carnet de la patria Que es muchísima gente Pero ¿Qué es lo que pasa? Que el interrector Donde tú trabajas Es el que tiene que cargarte No te cargamos nosotros Ah, entiendo Si una persona Empleado público No le ha llegado ese bono Tiene que precisar Al ente escrito Donde él trabaje En una alcaldía Donde sea Así mismo es Puede ser cualquier alcaldía Si sea de oposición De lo que sea Alguien Tienen derecho a ese bono A ese bono A los empleados públicos Eso hace Pregunto No, eso hace Y lo tienen que hacer Es que nosotros No discriminamos a nadie Eso es importante Bueno, para que la gente Esté claro Porque mucha gente Fíjate que al principio Con lo del carnet de la patria Que lo de la gasolina Hizo que muchísima gente Que no quería sacarse El carnet de la patria Tuviese que hacerlo Por cuestiones políticas Porque se veía Como una acción política Y no social Es una acción social Ahora bien Ahorita muchísima gente Por lo de la gasolina Y otro factor Y porque el carnet de la patria Realmente se convirtió En un ¿Cómo se llama? En un sistema Funcional para la gente O sea Funcional para los bonos Para el tema de la gasolina Realmente Entonces mucha gente Se sacó el carnet Pero quizás Tiene lagunas Con respecto a su funcionamiento Y es por eso Bien chévere Y interesante Que estemos haciendo Este programa Retomando Pueden ir a los teques Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes Para hacerse Para revisar el carnet Y para cualquier inquietud Que tengan Les es aclarada allí Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de duda También nosotros Tenemos que analizar No tienen que anotarse No tienen que hacer cola No, no, si tienen que hacer Claro, por orden de llegada Por supuesto Pero no es que tal No, no Sino bueno que tanta gente El mismo día ser atendido El mismo día ser atendido Ser atendido Nosotros atendemos De 8 de la mañana En horario corrido Hasta las 3 de la tarde ¿Y cuántas personas Tienen ahí atendiendo Para eso? Un aumento Diario entre 12 y 15 Va gente para que se haga cola Yo tengo Yo tengo Tres meses en el cargo Desde febrero Y hemos atendido 13 mil personas Guau Ahí en los teques En la próxima parte Vamos a seguir conversando De este interesante tema Quédense allí Con nosotros Continuamos con nuestro invitado Se trata de Luis Gamargo Espinosa Director de Movimientos Sociales Misiones y Grandes Misiones En el municipio de Guaya y Puro Y coordinador De este movimiento De estas misiones En los Altos Mirandinos Ah, y precisamente Me gustaría hablar De los Altos Mirandinos Con relación A esto mismo Que estamos hablando De la actualización Del Carnet de la Patria Y la cosa En Carrizales Los Alias Que forman parte De los Altos Mirandinos ¿Tienen algún tipo De oficina Para hacer Esta revisión Del Carnet de la Patria O todo el mundo Tiene que irse Para los teques Cuéntanos No, no En Carrizales Tenemos a la compañera Luz Marina Que es la directora Municipal Del sistema de misiones La cual viene trabajando En conjunto con nosotros Desde los Altos Mirandinos Con la compañera Soledaduriceño Ella tiene una oficina Que está En el IPASMED ¿No? Ok En el centro de Carrizales En el centro de Carrizales Que es lo que pasa Que son oficinas Más pequeñas ¿No? Y Que es lo que hacemos nosotros En estos términos Hacemos jornadas Fuera 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 De 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 las oficinas Ejemplo Hace 15 días Creo que hicimos una jornada En José Manuel Si mal no me equivoco Entonces ahí va Todo el sistema de misiones Acompañar A esa jornada Los Alias Tenemos dos jornadas Los lunes En la casa de los abuelos Donde se atiende Allá está la compañera Ayana Vargas Allá está la compañera Que a todos los lunes De la casa de los abuelos Que queda en el pueblo Ahí se atiende A los A las personas De tercera edad Y todos los viernes Y jornadas En las comunidades Así como nosotros El sistema de misiones Huaycaipuro Tenemos jornadas Todas las semanas Dentro de las comunidades Ejemplo Nosotros la semana pasada Atendimos dos comunidades Esta semana Tenemos que atender Dos comunidades más Hacemos el trabajo Que hacemos Desde la casa del partido Pero también Vamos a las comunidades A hacer todos los abordajes Dentro de las comunidades Hace un mes Nos tocó En Tacata Este mes Para Coto El mes que viene Nos toca Altagracia La montaña Y así vamos Trabajando Nos toca jornadas Sociales Desde la secretaría Que llega el compañero Yender Yender Alcalá Hacemos jornadas Integrales Donde va todo El sistema de misiones No va nada más Un poco Digamos Tres o cuatro Misiones puntuales Todo el sistema de misiones Más la secretaría Que a uno de sus directores Ok Pero en los altos Mirandino En Carrizal y Losales Si una persona Quiere ir revisar su carne ¿Puede ir para esa oficina Y PASME por ejemplo? Si Perfectamente Busca la compañera Luz Marina Ajá Y si cualquier novedad Ahí Se puede ir para los teques Así viva donde viva Viva donde viva O sea cualquier persona Nosotros los atendemos De Maracay De Valencia Puede venir a ese sitio Es que nosotros los atendemos igual O sea es igual El tema social No tiene una que ver con la otra Para mi puede venir Donde venga Mientras que el tema social Sea la prioridad mía Eso va a ser así Y lo voy a atender Venga donde venga Muy bien Ahora fíjate Tu eres coordinador Director De misiones Y grandes misiones Cuéntanos que más Que más hay allí Misión nevada Todo funciona Todo funciona allí En esa No Desde allí O tienen otra oficina No, no, no Escúchame algo Nosotros somos El interrector De la alcaldía Más las misiones Tienen identidad propia Ok Ejemplo Misión nevado Es una misión Que nació Hace muchos años Lo de las mascotas Lo de las mascotas Tú sabes cuántas personas Ha atendido a misión Cuántas mascotas Ha atendido a misión nevado Desde su creación Hasta la fecha Más de 30 mil De esas personas ¿Y cuál es la atención Que hacen? Desparasitante Antirrábica Corte Los vacunas Corte de uñas Y limpieza de oído Si tú te vas A cualquier ¿Cómo se llama? Clínica veterinaria Pregunta cuánto cuesta eso Nosotros sí sabemos cuánto cuesta No lo puedo decir aquí Porque no es ético Y es totalmente gratis Y aquí es totalmente gratis ¿Y esa misión nevado Va a las comunidades O los perritos Los llevan al sitio? No, no, no Vamos a las comunidades Semanalmente Nosotros tenemos Hasta dos ¿Y qué pasa con los perritos callejeros? Que hay mucha gente Que ha botado sus mascotas Porque no las pueden mantener Escucha bien Nos ha pasado Que en unas comunidades La mascota que está Por ahí Viene alguna persona Y nos dice Mira Luis La mascota tal ¿Quién la agarra? Yo Y la agarran Y se la inyectan Sin problema Nosotros no tenemos problema Por eso Se la inyectamos Y se la entregamos Y está Otra vez Vaya a seguir Porque la gente le da comida ¿Qué otros operativos Tienen para las comunidades? Lactancia materna Talleres No Y captación De lactancia materna Tenemos las misiones educativas Ahorita Vamos a graduar De la misión Sucre Y la misión Rivas Gradúan ahorita Y la misión Royson También graduó ahorita Tenemos Se ha mantenido Digamos La vigencia De esas misiones Porque sé que al principio Fue bastante importante Pero O sea Yo no tengo como noticias Realmente Cómo está funcionando eso Si se está Realmente Impulsando Si la gente está participando Si quiere realmente Por ejemplo Las misiones Que inclusive Enseñaron a muchísima gente A leer y escribir Etcétera Etcétera A sacar el sexto grado A sacar el bachillerato ¿Todavía eso Tiene una vigencia Importante como la tuvo? No con tanto Con tanto Como en el tiempo Porque claro Iban naciendo Y era El tema de estudiar Era difícil Y sabemos Las circunstancias De ese momento Que para acceder A una universidad Era un lío Costoso Era muy costoso Sin embargo Todavía Eso sigue funcionando No con la magnitud De ese momento Pero si Yo me acuerdo Que En ese tiempo Estudiar en la universidad Tú sabes Que era muy costoso Todavía Las universidades privadas Son muy costosas Todavía Y acceder a la central También Es muy difícil Muy difícil Sin embargo Aquí seguimos trabajando De la mano Con la compañera Melo Y de la mano Con Jusmeli Y con el otro Compañero de Robinson Y si se ha venido Trabajando En función de graduar Ahorita creo que Vamos a graduar Si mal no me equivoco 680 de Rivas Que es bachillerato Que es bachillerato Y así venimos trabajando De la mano ¿Y la universidad? ¿Qué carreras Estamos ofreciendo ahorita? O sea ¿Cuál es la misión De la universidad? Ahorita creo que Están graduando Las que entran ahorita Creo que es turismo Son 4 o 5 Creo que La única que eliminaron Fue El derecho Creo que fue la única Que eliminaron Todo el mundo Quería estudiar derecho Pero bueno Como dice un amigo mío Todos nos podemos ser mecánicos Y todos nos podemos ser abogados ¿No? Claro Y la idea es que El país tenga una política De la necesidad real De los profesionales Para la industria Para el desarrollo del país Eso sería la idea Eso sería lo ideal Bueno ahorita viene Ahorita entra otra vez El tema de formación De lo que llamamos El tema de formación De los primeros 3 meses Viene la instrucción Casi todo es online ahora ¿Las personas que se inscriben En esas misiones ¿Les pagan algún bono? ¿Les dan alguna ayuda De algún tipo? ¿O no? No No Estudiar Estudiar Tema de estudio Sin embargo son carreras Que los profesores Son más o menos Equitativos en el tema Son como los profesores de antes Que siéntete y arrodillate Y te ponen las chapitas Mira mi amor Luis Actualmente si alguna comunidad Quiere un operativo De los que ustedes realizan Necesita bueno Reunirse con ustedes Ver en qué se puede Coadyuvar Precisamente el desarrollo Y el impulso De la comunidad ¿Cómo hacen para Contactarlos Para solicitar operativos? ¿Cuál es la Metodología? Únicamente van a la oficina De donde yo estoy Ahí frente a En la calle Hueca y Puebla No Esa es la Ah no arriba En el Llano En el Llano En el Guleval Bermúdez Ajá Y van a la oficina Entran ahí Preguntan por la oficina Del sistema de emisiones Hacen su solicitud Y nosotros Y se agenda la fecha Agendamos la fecha Eso es todo Nosotros no tenemos Ese Eso que digamos Esa burocracia Para asistir a una comunidad Creo que Eso tiene que pasar A segundo plano Nosotros Si nos piden operativo Y tenemos disponibilidad Hacemos el operativo En cuanto a la parte De la juventud Las oportunidades ¿Tienen ustedes Algún tipo de apoyo Para nuestros jóvenes? Acuérdate que eso Lo llaman Chamba juvenil ¿No? Y chamba juvenil Ya La madre Esos chamos Que se vienen formando Que se vienen formando En chamba juvenil Este ya tienen su Un parámetro De como ellos Van trabajando en eso Y uno siempre trata De ser cauteloso En cuanto A no excederse En decir Porque quien lleva eso Que es un tema Muy ágil Dentro del tema político Yo prefiero Que sean los chamos De la juventud Quien digan Cómo es que funciona Luis ¿Hasta qué punto Tú crees Que este tipo De programas sociales Tiene la fuerza Para mantenerse En el tiempo? ¿Qué crees tú? Que eres un político Desde niño Pues naciste En una casa política ¿Hasta cuándo Esto debería Mantenerse En un país Como Venezuela? Hasta que se hace En el bloqueo Contra nuestro país En lo que se hace En el bloqueo Contra nuestro país Yo creo que debe De cambiar Otro tipo De sistema De cómo ayudar A nuestro pueblo Esto fue creado Por el comandante Chávez Desde el 2003 Que fue cuando Vino la primera misión Sabías que la primera misión Se creó en el 2003 Y que acaba de cumplir 20 años Y que donde Llegaron los primeros La primera misión Fue a los teques Y fue al nacional Donde llegaron los primeros Comédicos cubanos Y ahorita acabamos De celebrar Los primeros 20 años ¿Dónde lo celebramos? ¿Dónde lo celebró el estado? Desde esa comunidad Desde donde estamos Nos es más desprotegido O sea, son 20 años La idea es que ya En tanto tiempo La gente no necesite Sino desarrollarse Por su propia cuenta Y ser feliz Y tener opciones Ahora te pregunto Yo a ti algo Ahora te pregunto Algo a ti ¿Y tú crees Que de verdad Nosotros como misioneros No podemos seguir Coayudando O ayudando a ese pueblo Que también está desprotegido? Es la pregunta que te hago ¿Hasta qué punto Tú crees que eso Se debe mantener en el tiempo? Hasta que radique la pobreza ¿Y qué acciones Está haciendo el gobierno Para lograrlo? Para que la gente Salga adelante Por sí misma Mira Si tú me preguntas A mí El gobierno está haciendo La máxima O lo más inmediato Que es Luchar contra el bloqueo Para nosotros Poder tener Dentro de Venezuela O dentro de Latinoamérica Un sistema claro Como lo teníamos Hace muchos años Yo me acuerdo que Tú No era tan malo No era tan malo Como con el comandante Chávez Con el comandante Chávez Hubo un momento De las vacas gordas Que no hacía falta La gente no iba Al sistema de misiones ¿Por qué? Porque era un Era que todo el mundo tenía Empezó el bloqueo Cuando agarra el comandante El presidente Maduro El hermano presidente Maduro ¿Y qué pasó? Empezó el bloqueo 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 Hasta que nos quitaron Hasta nuestra riqueza O es mentira Que Guaidó Se llevó Cuantos millones O es mentira Que Borges está Fuera del país Cuanto se llevó Eso no es mentira También tenemos que ver La realidad De lo que hicieron Esos políticos A lo que hacemos nosotros Nosotros estamos Favoreciendo un pueblo Con lo poquito que tenemos Con lo poquito que tenemos Estamos dentro del sistema De misiones Favoreciendo un pueblo Nos tenemos que despedir Me gustaría ya que tú Ofrezcas pues alguna Información que quieras Sumistrar a nuestra comunidad Una invitación a un acto Lo que tú quieras decirle A tu gente aquí En los altos mirandinos Sí bueno Primero Invitarlos A que sigamos trabajando En conjunto Por un país El cual debemos Nosotros Como venezolanos Sacar adelante Y dejar a un lado La mezquindad política Que sigamos trabajando En función Del desarrollo Y las potencialidades Que tenemos nosotros Los venezolanos Y los invito A que nos ayuden Y nos acompañen Yo desde el sistema De misiones Farid dentro de la alcaldía Como alcalde Que nos ayuden A seguir fortaleciendo El municipio Ciudad Capital Muchísimas gracias Luis Por esta interesante conversación Y bueno A ustedes nuestros Queridísimos televidentes Gracias porque como siempre Nos honran Con su audiencia Nosotros a nombre De nuestro director Antonio Abrantes Y quien tuvo el inmenso placer De conversar con ustedes Deicio Lopeso Nos despedimos Hasta la próxima Música 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 Música